Saludos a todos los compañeros o compañeras que se están uniendo a este live semanal, bueno, cargado de información, cada día, cada semana se genera nueva información que es necesario conocer de primera mano y también qué es lo que hemos analizado en la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá, importantísimo con nuestros técnicos, cómo no, el equipo de comunicaciones que siempre nos alienta y nos da la mano allí en algunas situaciones que, bueno, sabemos que como profesionales no lo entendemos todos, pero sí el equipo de sociólogos y compañeros que están allí siempre pues al apoyo, así que muchas gracias, reconocimiento a ellos y de esa manera podemos nosotros pues llevarle un programa con comentarios bien sustentados, así que buenas tardes, saludos profesora. Como no, gracias profesor Henry, bienvenido, sí, un equipo multidisciplinario que ha venido acompañando el trabajo de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá que intenta pues luchar, hacer valer los derechos humanos de toda la población, ya sea de los trabajadores y trabajadoras, pero también de nuestros niños, niñas, adolescentes, nuestro país que tienen derecho a la educación, no solamente en el sector, la parte laboral, en el sector público oficial, sino también particular, de manera que estamos anuentes a que ustedes nos hagan llegar pues esas, esas consultas, nos hagan llegar esas dudas, esas preguntas a través del sistema de defensoría laboral que a través del cual pues se maneja toda esta información, todo esto, así que bienvenidos y bienvenidas, bueno, profesor Henry nos comparte pues la agenda para poder entonces ya iniciar formalmente el programa y de esta manera pues compartir con toda la audiencia que en estos momentos nos oye, nos escucha y nos ve. Sí profesora, cómo no, esta semana tenemos pendiente el tema de los compañeros de difícil condición laboral, por lo tanto el primer tema es el retorno seguro a clases y sobre todo el retorno a clases en las áreas de difícil condición laboral, sabemos que hay temas importantísimos que comentar allí, por ejemplo el tema de las guías de religión, que es un tema que ha causado mucha suspicacia y que desde la perspectiva de la Federación de Trabalho y Educación de Panamá necesitamos hacer algunos comentarios, igual es el tema de la suspensión del viático de los 100 dólares por lo que, bueno, no es viático, sino compensación de los 100 dólares por laborar en las áreas de difícil condición laboral, igual también vamos a ver lo que es el impacto que ha tenido la COVID-19 en la niñez panameña, es sumamente importante, ahora que además de eso el gobierno pretende que los padres sean los responsables a la hora de llegar o enviar a sus niños a la escuela, así que ese es el siguiente tema, también lo que es, bueno, los números rojos en los que están las finanzas públicas, verdad, sumamente importante para todos los ciudadanos, porque de allí dependen muchos salarios, depende también el futuro nuestro como trabajadores que efectivamente necesitamos sustentar nuestras familias y bueno, todo lo que representa las condiciones básicas mínimas para poder, hemos entregado también como federación unas notas al ministerio de educación al Instituto Gorgas, también vamos a estar dándole conocimiento a eso, también el tema de los compañeros del canal de Panamá y bueno, su lucha que están llevando por condiciones dignas de trabajo y finalmente pues tendremos un comentario sobre la situación de los hermanos colombianos, donde efectivamente se está dando una violación flagrante a los derechos humanos, digo, esta es una explosión o bueno, implosión social definitivamente porque ya Colombia estaba dando muestras desde antes de la pandemia de que había una situación sumamente delicada allí, así que como no profesora, esos son los temas para el día de hoy, así que bueno, adelante, le damos a usted el primer turno, ¿no? Bueno, bueno, gracias profesor Henry, sí, efectivamente pues la información que tenemos o las denuncias que tenemos a raíz de el avance en torno a este tema de la reapertura de las escuelas para clases presenciales se ha tornado pues con más preguntas que respuestas como siempre ante un ministerio que no se compromete, un estado que tampoco lo que hace, o sea, no asume responsabilidad y lo que hace es deslindarla hacia la la comunidad educativa, en ese tema, en ese tema, si nos planteaban los compañeros de, en el programa anterior, elaboran en las áreas de difícil condición laboral sobre el tema de la vacunación, este tema no ha sido como coordinado o actualizado para que los docentes que están ubicados en estas áreas puedan participar de este proceso, era parte de los comentarios que nos hacían los compañeros en el chat, así mismo, está por ejemplo, las denuncias de una de las escuelas de la comarca, la escuela Pueblo Nuevo, nos llegó denuncias que en esa escuela pues no tienen acceso al agua, realmente las personas que viven allí tienen que ver cómo hacen para obtener el agua y de esta manera poder realizar sus actividades humanas diarias, y eso realmente es delicado frente a este anuncio porque reiteramos, como lo hemos hecho en otro momento, el agua es un instrumento fundamental que ha sido declarado ya por la OMS, eso es fundamental, que es necesario, indispensable para las medidas de bioseguridad que deben darse en cualquier tipo de actividad, en cualquier tipo de espacio donde están conviviendo o convergiendo personas, y en este caso en una escuela con mayor necesidad puesto que todos los allí reunidos como estudiantes son menores de edad y están a disposición entonces o bajo la responsabilidad de la tutela de las y los docentes, entonces este es un tema que para nosotros es de suma importancia que hay que atender, porque si este centro no contiene agua potable, ni agua de ningún tipo, acceso a agua de ningún tipo, entonces el Ministerio de Educación, el Gobierno Nacional tiene que proveer este insumo para poder que se lleve a cabo la reapertura del 31 de mayo, ¿cuánto falta? Apenas quizás tres semanas para poder que se concrete esta reapertura, entonces es parte de las denuncias que nos hacen pues algunos compañeros, también el profesor Henry, en ese primer punto educativo, están las denuncias que nos han hecho llegar acerca de las cartillas de religión, moral y valores, estas cartillas al parecer fueron donadas por un grupo religioso, un proyecto denominado Jesús para los niños, entonces esta donación hecha pues al Ministerio de Educación aparentemente no recibió la debida fiscalización de parte de la Dirección Nacional de Currículum, porque todo tipo de documento que se le entregue a las y los estudiantes o los libros de textos que se provean a las y los estudiantes, cualquier tipo de tema que se vaya a desarrollar con contenido en las clases, tiene que ser parte del programa o por lo menos haber sido realizado, haber sido revisado o supervisado por la Dirección Nacional de Currículum. Entonces esto ha traído una polémica en las redes a raíz pues que las cartillas de Quinto Grau pues tiene una serie de preguntas y una serie de imágenes, esta cartilla que trata sobre el tema de la sexualidad humana. La sexualidad humana es un tema muy polémico dentro de nuestra sociedad y no lo podemos rescindir o no lo podemos sectorizar o digamos de alguna manera entender que la interpretación o la enseñanza debe corresponder con alguna religión en particular, no podemos hacer que los fundamentalistas, fundamentalismos religiosos se apoderen de la parte de la academia, aquí hay temas que tienen que ser manejados desde el punto de vista científico, hay temas que tienen que ser manejados desde el punto de vista de salud pública. Entonces no está solamente en manos del docente sino también del Ministerio de Salud que tiene que coordinar en este tipo de temas para que haya una formación y una orientación hacia las y los estudiantes de manera que ellos puedan estar más claros en este tema de la sexualidad humana. Entonces la problemática digamos que se profundiza en la medida en que esto pues no ha sido normado todavía este tema dentro del currículum panameño no se ha incluido la enseñanza de la educación sexual integral, no ha sido incluida, no ha sido trabajada como parte del currículum y por supuesto que esto afecta porque está dejando a la discrecionalidad como una vez más señalamos el Ministerio de Educación se caracteriza por la discrecionalidad. Entonces hay algunas situaciones que el Ministerio de Educación no asume y lo deja en manos de los directivos y los directivos lo dejan en manos de las y los docentes. Al final cualquier tipo de situación de conflicto con padres, madres de familia o estudiantes entonces queda solo o sola el docente, la docente. Entonces hasta ahora lo que ha sido distribuido por el Ministerio de Educación son las cartillas de matemática, de ciencias sociales, de ciencias naturales y de español. De allí ha quedado en manos nuevamente porque sucedió en el 2020, ahora en el 2021 nuevamente las y los docentes hemos tenido que ver cómo resolvemos el tema del resto de las materias, de las asignaturas y tenemos que confeccionarlas o en este caso cuando hay algún tipo de donación han sido utilizadas, pero esto no puede ser utilizado sin que haya, sin que no haya sido supervisado. Entonces aquí el asunto es que también hay otro elemento y es la recarga laboral, la recarga laboral que está sufriendo el docente panameño en la medida que hay más trabajo que realizar al tener que confeccionar estas cartillas. Claro, y al recibir esta donación el Ministerio de Educación la distribuyó y al final ha quedado en manos de los docentes usar las cartillas, pero esto ha traído a consecuencia pues la reacción de padres y madres de familia porque las preguntas son comprometedoras, son preguntas que en realidad crean más bien una diatriba, crean una polémica en el tema de la sexualidad. Entonces, esta situación ha complicado pues el tema y por eso es que lo hemos denunciado o ha sido denunciado desde lo que es uno de los, en las redes sociales, una de las redes sociales donde hay miembros pues de la Federación de Trabajadores. Y hoy lo estamos denunciando en este programa porque es necesario que en esta educación intervenga. Si bien podemos recordar que el año pasado se suministó una situación con unas cartillas que también eran, si no me equivoco, también eran de esta área o eran del área de existencias naturales y era también del área de religión. Y entonces, esta situación pues trajo una reacción por parte de un sector de la población y de allí se descubre que el Ministerio de Educación no reviste este tipo de documentación como lo son las guías. Así que esto, esta situación es necesaria, puedes revisarla porque no te puedes seguir listando los contenidos a distribuirle a las y los estudiantes y no hay una verdadera fiscalización. Aparte de eso, entonces, también está el tema de que aquí entrarían lo que son los gabinetes psicopedagógicos. Esto es una de las propuestas que hemos venido haciendo con el CICEP. El tema de la participación de los gabinetes psicopedagógicos que hay en casa. El tema de la participación de los gabinetes psicopedagógicos que hay en casa. Aquí ya participación de los gabinetes psicopedagógicos que hay en casa. Tenemos un psicólogo, un psicólogo, tenemos un aprendizaje de trabajadores sociales. Esto es un psicólogo, un psicólogo, un psicólogo que hay en condenso y hubo nacionales presencias psicopedagógicas que hay en para ustedes. en temas como estos temas como la sexualidad o la educación en el comentario dentro de la respuesta con los padres y madres pues Bueno, profesora, queremos saludar a los compañeros que se han estado uniendo, Álvarez Zulvia, saludo compañera. Gracias por unirse a este live, recordemos también el número de Defensoría Laboral, el 65253989, compañeros, para que sigamos en comunicación, en contacto. De hecho, profesora, a través del 65253989, que hemos recibido informe de una escuela en el distrito de Muná, en comarca Noveuglé, donde en redes sociales se han publicado también estas imágenes de una letrina, que es lo que utilizan nuestros niños. Lamentable, la verdad, la situación en la que tienen estos niños que recibir sus clases. En relación también al tema, hemos visto en la semana una circular de parte del Ministerio de Educación, donde advierte de la suspensión de los 100 balboas por el tema de lo que es, bueno, la compensación por laborar en áreas de difícil condición laboral. Nosotros, pues nuestro cuerpo legal también está haciendo las investigaciones, porque no estamos muy seguros de que esto sea posible de la manera que ellos lo hayan hecho, ya que eso necesita para que se dé una suspensión de esa manera, necesitan realmente una formalidad legal para que estamos con la Federación de Educación de Trabajadores de Educación de Panamá. El cuerpo legal está revisando eso y próximamente nos estaremos, pues también pronunciando en relación a esa suspensión. Pero recordemos, compañeros, que derecho que no se defiende es un derecho que se pierde. Así que probablemente ese sería el primer llamado de atención en relación a cómo andan las finanzas públicas. De acuerdo, de hecho, nosotros tenemos en el programa un punto aparte para hablar sobre eso, pero sí pareciera ser uno de los primeros llamados, porque recordemos que la finanza pública está en números rojos. Sin embargo, sentimos que es un tema delicado, porque al primero que salen a descontarle o a no pagarle lo que se merece es al docente casualmente. Sin embargo, nosotros tenemos ya pandemia más de un año y aquí el señor Cortizo y todos los demás salieron diciendo que se iban a bajar el salario y todavía estamos esperando eso. Pero esos 100 dólares para los docentes de difícil condición laboral que lo tienen más que merecido, esos inmediatamente salen, pues, a recortar. También, profesora, esta semana se dio el listado de las 100 escuelas que van a reiniciar clases. Esas 100 escuelas, hay una pregunta mayúscula, ¿no? Sobre, por ejemplo, si esas 100 escuelas cumplen con los cuatro parámetros que ya nosotros hemos dicho aquí. Y, pues, la estableció la misma UNESCO, la misma ONU, en relación a los cuatro parámetros fundamentales para que se dé el reinicio de clases, como son el agua potable, las baterías sanitarias, los estacionamientos de lavado de manos y los insumos necesarios para hacer realidad la bioseguridad. Entonces, estamos, pues, preguntándonos si esas 100 escuelas realmente cuentan con eso. Ahora bien, si vemos la cantidad de estudiantes que no llegan a 14.000 estudiantes de un universo de casi 900.000, la verdad es que es prácticamente un marketing. Bueno, como para decir que sí se está dando clases en Panamá, pero la verdad es que eso no alcanzaría ni siquiera al 1% de la población estudiantil. Entonces, en ese sentido, nuevamente, pues, sentimos que el gobierno nacional, el Ministerio de Educación, está mintiendo, pues, en lo que es la realidad educativa, y no hace frente a lo que es, pues, su responsabilidad como ente rector del sistema educativo y de brindarle a los estudiantes todas las posibilidades para que efectivamente puedan cumplir con ese derecho sagrado a educarse. Entonces, en el tema este de la escuela, ¿no?, del escolar, definitivamente, son tres temas importantes que debemos tomar en cuenta, sobre todo, pues, porque ya el 31 de mayo se supone que estas 100 primeras escuelas van a estar empezando el, bueno, empezando sus labores educativas, ¿ya? Y en ese mismo sentido, pues, y para seguir con el siguiente tema, la situación económica ha hecho mucho daño a la niñez panameña. Intentivamente, que cifras del Banco Internacional Interamericano de Desarrollo establece que la niñez es un momento sumamente importante en la vida de las personas. Es a los tres años donde efectivamente el cerebro del niño está, pues, prácticamente desarrollado, absorbe todo lo que usted, pues, le vaya enseñando. Y en ese sentido es que es importante que el niño esté bien nutrido para que pueda desarrollar todas sus conexiones neuronales. Y estos niños que han nacido en pandemia es un tema delicado, porque la nutrición que esos niños han llevado, hay que realmente ver hasta qué punto eso ha sido, pues, suplido por sus padres, ¿no? Entonces, es un tema delicado, porque estos niños pueden tener a largo plazo secuelas no por la pandemia de la COVID, sino por los estragos que ha creado en el tema económico y que ha impedido que muchas familias puedan, pues, acceder a una alimentación adecuada con los nutrientes que permitan que esos niños, pues, desarrollen sus neuronas, desarrollen su cerebro. Adelante, profa. Sí, como no, aquí estaba leyendo a BigMe14, que está comentando que, bueno, aparte de que son voluntarios, bueno, señala voluntarios a los docentes que vayan a estas escuelas y que los padres también han de enviar voluntariamente a sus hijos. Sí, este tema de la palabra voluntariedad o la figura de voluntariedad o voluntario realmente es relativo también, y el Ministerio de Educación lo usa de manera muy discrecional. Hay quienes han hecho algún tipo de trabajo voluntario, pero prácticamente obligados por sus superiores. Pero lo más sensitivo de eso es que una relación laboral, donde hay un patrono, donde hay un trabajador y donde hay un contrato, no existe la voluntariedad, por lo menos en la Ley Orgánica de Educación, no existe esto en ningún decreto tampoco, y esto es realmente peligroso por el tema de la responsabilidad de lo que le ocurra. En este caso, por eso reiteramos el tema de la responsabilidad del Estado, que una corporación que tiene responsabilidad con todos y todos los ciudadanos, ciudadanas del país, en el decreto no establece ningún tipo de responsabilidad, y por eso es que plantea lo que es la voluntariedad de los padres de enviar a sus hijos a las escuelas o no, y que tienen que llevar una autorización. Al final están dejando en manos de los padres, de las madres, esta responsabilidad y si ocurre algo, el Estado no se va a dar, es responsable. Eso es lo que nos está diciendo con esto. Entonces, sí, efectivamente, esta situación nos preocupa. Yo quería comentar eso que comentaba, pues, este oyente que está en este momento sintonizando, porque es una figura que se utiliza para eliminar responsabilidades, y también menciona el tema de que quizás sean menos de 14.000, en el caso tal, pues, de que todos los padres de estas escuelas no es bien finos. Son comentarios que están haciendo aquí, los que nos están sintetizando en este momento, parte de la audiencia, y menciona, a ver, menciona algo más sobre, sí, más o menos un porcentaje que estima que puede ser un 25%. Sobre esto, bueno, ya veremos en la práctica cómo se da esta situación frente a la situación, frente a las condiciones que haya de seguridad o no. Va a depender mucho de lo que el Ministerio de Educación, el Estado, brinde para que esto se pueda dar. Así que agradecemos los comentarios. Estamos aquí también para recibir las consultas, que podamos en estos momentos ventilarlo hacemos, y lo que haga falta lo haremos a través del sistema de efectos. Pero sí, efectivamente, preocupa mucho cómo se está manejando el Ministerio de Educación por el tema también de, bueno, cómo ha llevado el desarrollo de la vacunación. Tendríamos que verificar la estrategia hasta ahora, cómo se ha implementado. Estuvimos observando también que hubo propagandas o hubo noticias reflejando que el Ministerio de Educación estaba recorriendo algunas de estas escuelas. Entonces, ojalá, que sea un monitoreo técnico-científico, ojalá y este monitoreo se mantenga, porque ese seguimiento es el que va a permitir que se corrija si es que se llega a levantar informes de lo que hay o lo que no hay y que de esta manera se obligue, pues, a quienes han hecho la reapertura de estos centros educativos a cumplir no solo la comunidad educativa, que es lo que refleja el 435, sino al propio Estado. El Estado tiene que ser responsable y asumir. Hasta ahora no hay nada, profesor Henry, sobre el tema del PSE, que ya se le desembolsó efectivamente la primera partida a los directivos, o sea, al fondo de la escuela. No hay ningún tipo de informe sobre lo que el año pasado no se dio, que fueron dos partidas. ¿A qué escuelas se les asignó? ¿A qué escuelas no? No hay absolutamente nada. Pero creo que usted tiene o va a hacer referencia a unas notas que se enviaron al Ministerio de Educación, porque es información que nosotros como ciudadanos y ciudadanas necesitamos conocer. Eso es importante porque las solicitudes que hacemos no es para estar simplemente criticando. No, es que es necesario que haya una verduría, es necesario que haya una fiscalización ciudadana, es necesario que haya una supervisión ciudadana y que permita de esta manera hacer las exigencias formales y que el Estado formalmente u oficialmente también cumpla con su responsabilidad. Sería lo que yo comentaría para agregar a este primer tema sobre lo que es la educación y lo que usted decía acerca de nuestros niños y niñas, cuántos de esos niños y niñas que han sido afectados por el COVID según el informe del Hospital del Niño, irán a alguna de estas escuelas. Eso sería importante también porque hay que darle un seguimiento, así como las y los docentes que también fueron afectados por el COVID y tienen algunas secuelas. Y esto se está llevando a un control por parte del Ministerio de Educación, parte de lo que nosotros hemos venido mencionando, señalando a el Ministerio de Educación para que precisamente eso se corrija. Al no haberlo hecho hasta ahora, es necesario hacerlo, sobre todo ahora que se va a hacer esta reapertura de las escuelas. Y también nos comenta, sí que efectivamente no se han entregado la primera partida del PC. Nos comenta aquí, eso es lo que nos comenta aquí, y pues el DICNIC 14 en el chat. Profesor Henry. Sí, profesora. Bueno, en cuanto a las notas, estamos esperando respuesta, pues, tanto del Instituto Gorgas como del Ministerio de Educación. Hay preguntas importantes y fundamentales, solo vamos a mencionarle algunas de ellas, por ejemplo, qué argumentos científicos, al Ministerio de Educación, qué argumentos científicos ellos utilizaron para seleccionar estas escuelas que próximamente van a ir a la reapertura. También el tema de si tomaron en consideración el rango epidemiológico de esas comunidades en que se encuentran estas escuelas. También preguntamos sobre el tema del agua potable, si las 100 escuelas cuentan con agua potable. Nosotros lo dudamos sinceramente porque recordemos que ellos mismos nos dieron un informe donde constaba que solo el 19% de las escuelas tiene agua potable. Si se hicieron adecuaciones a las baterías sanitarias, prácticamente nosotros sí sabemos que hay un gran sinsabor de muchísimos directores porque ellos tenían, no de ahora, sino hace rato que tienen proyectos de los que son baterías sanitarias porque no son suficientes, aún no estando en pandemia, no eran suficientes para los estudiantes. Pero, como sabemos que el FESE no se ha desembolsado, pues, ¿cómo entonces los directores van a realizar esa tarea? Igual en el tema de la limpieza personal, los insumos que se necesitan, sí se tienen, pues, esos insumos para iniciar las clases. En cuanto al personal también, si tienen el personal adecuado para la limpieza y le pedimos al Ministerio de Educación que publiquen la información o la documentación que avala las certificaciones que se hicieron a muchos de esos colegios. Es necesario que nosotros veamos eso. Y en cuanto, eso es parte de la nota, no es entera, próximamente en otro programa podemos estar compartiéndole, pero además de eso podemos darle, si el Ministerio de Educación cumple con la ley de transparencia, en 30 días de verdad darnos de respuesta, podríamos estar compartiendo entonces la respuesta del Ministerio de Educación. Al Instituto Górga, sobre todo, le preguntamos si el Ministerio de Educación le ha hecho consultas, lo ha tomado en cuenta para el tema de la reapertura. si ellos han dado su consentimiento como entidad rectora, sobre todo en lo que es el tema del rango epidemiológico que debe manejar el Instituto Górga junto con el Ministerio de Salud y que también está obligado a dar recomendaciones y asesoría a las diferentes instituciones, incluyendo al Ministerio de Educación, si eso lo ha hecho el Instituto Górga. Sobre todo esas son las cosas más importantes, profesora, que podemos mencionar de las notas, pero sí nos comprometemos con la audiencia en continuar pues ahondando en este tema de las notas, profesora. Sí, como no, es importante porque, reitero, la intención de la FETEP es el respeto de los derechos humanos de todas, de todos, tanto en el sector público oficial como en el particular educado porque estamos hablando de un derecho humano, el derecho de la educación, pero el derecho de la educación no se trata solo de papel porque un docente es un docente con los estudiantes compartiendo con ellos, se trata de una serie de derechos que están alrededor del Estado de manera sintomática porque el abandono de los distintos gobiernos, sobre todo de los 30 y tantos años después de la invasión, todos los gobiernos post-invasión han sido totalmente responsables, además de preocuparse por generar políticas públicas para gestionar una administración pública de calidad, para tener una educación de calidad, para tener una salud de calidad, ellos han ido recortando los presupuestos y esto se ha sentido en estos dos sectores y por eso la crisis sanitaria ante esta pandemia ha revelado precisamente eso. Entonces, si es necesario que le demos seguimiento a esta situación, las preguntas son precisamente para que lo que no se ha hecho se haga o que la ciudadanía entienda que nuestra preocupación es que eso que no se ha hecho es vital o es necesario para poder llevar a cabo un proceso educativo en medio de una pandemia. Entonces, no se puede seguir dirigiendo al país en medio de una pandemia con irresponsabilidad, con el manejo que ha tenido el gobierno, la administración cortista y menos la ministra de Educación, una ministra de Educación que no se quiera reunir con quienes le presentamos propuestas, quiere reunirse siempre con grupos con los cuales llega algún tipo de acuerdo de tipo particular, personal y no para el beneficio colectivo para que realmente pueda llegar el derecho a la educación a nuestra ministra. Entonces, es lo que nos ha generado porque no han parado las reuniones con la ministra de Educación, ya sea en una mesa bilateral o en reuniones aparte donde están en la mesa bilateral, reuniones en una mesa multisectorial y bueno, una serie de espacios para reunirse con la ministra, con algunos dirigentes de algunos gremios y al final vemos que la ministra sigue caminando y con improvisaciones, con omisión de funciones y con una discrecionalidad que lo que le hace es más daño al educador. Entonces, en ese sentido, pues, no sé, profesor Henry, hay algunas, por aquí nos comentan que hay algunas, algunos reportajes que el camino de acceso en Boca de Remedio ha empeorado con las lluvias que están intransitables. Es importante que lo manejemos porque si estas son áreas en la población pueden utilizar estos caminos para poder detener, temprar algún tipo aquí con las más ciudades y más en parte de estas áreas hay algunas de las escuelas que van a tener la reapertura el 31 de mayo. Entonces, eso es importante. Ya lo veíamos, lo denunciaba el compañero David Navarro en Facebook en redes sociales hace unos días atrás compartimos, él es uno de los goceros de la comarca, era cómo han quedado afectadas las carreteras de asfalto en el área de la comarca y que ha dejado incomunicada a estas comunidades. Entonces, hay una afectación. No recuerda entonces lo que ocurrió en el 2020 precisamente porque no hay gestión en la prevención de riesgos. En nuestro país no se acostumbra a los planes de gestión de riesgos para precisamente prevenir, para poder hacerle frente a algunos desastres naturales, a algunas situaciones que tiene que la misma naturaleza pues y a veces provocada por proyectos de interés particular y que van afectando la naturaleza y esto al final complica el hábitat de la población en alguna de estas regiones. Así que era parte de los comentarios que quería hacer porque los docentes de Bésigüe estaban haciendo estas denuncias por las redes y también nos hicieron llegar estas denuncias a nosotros. Así que era para recordar eso. También, profesor Henry, saludar a la profesora Culvia y la profesora Culvia Ábrego que estuvo de mayo así que felicidad nuestra y creo de que tenga mucha felicidad por defender los derechos humanos de todas y todos. Así es, así es, nos unimos a esa felicitación a la compañera, de verdad una compañera siempre preocupada por los compañeros docentes, por los estudiantes dando siempre el ejemplo así que como no compañera un saludo también efusivo de parte de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá y que bueno cumpla muchos años más. Definitivamente profesora en el tema que estaba tratando sí, siempre queremos ser propositivos proactivos lamentable la situación en México con el tema después del accidente ferroviario del metro parece que la población ya lo estaba advirtiendo hacía mucho tiempo y bueno valga la comparación nosotros hemos estado advirtiendo hace mucho tiempo que nuestras áreas de difícil condición laboral sobre todo las carreteras los caminos son intransitables y ojalá no pase otra desgracia como la del 2017 porque hemos estado tratando de impulsar lo que son las políticas públicas lo que son los planes de riesgo en estas localidades pero definitivamente que el estado no entiende sin embargo si nosotros queremos darle esa voz de aliento a todos esos compañeros de esas áreas que no desmayen porque poco a poco vamos a seguir buscando y obteniendo los objetos que son mejores días para estas comunidades y para nuestros estudiantes así profa el tema entonces de las finanzas públicas vemos al ministro Alexander bueno tenía un muy buen nombre ganado aquí en el país lastimosamente pues ha estado quedando en entredicho en redes sociales porque efectivamente es el primer responsable de la situación económica en la que vive nuestro país sobre todo por la falta de transparencia porque había que pedir dinero prestado eso era cierto pero la transparencia con la que se han utilizado esos dineros como se han utilizado aquí no pareciera que para muchos funcionarios no ha existido la pandemia vemos los escándalos por ejemplo de lo que fue el alquiler de las 100 camionetas bueno una serie de situaciones recientemente vimos también un monumento en Penónome que ha dejado mucho que desear y así podemos seguir pues enumerando una serie de situaciones que definitivamente han llevado al traste de la situación económica que vive el país y que nos está comprometiendo y poniendo en peligro a todos nosotros pues en una noticia también de Telemetro Reporta pudimos observar que en Bugava ya se les está Bugava y 7 corregimientos más ya se les informó que se les iba a reducir la cantidad de bonos que serían entregados en esas comunidades igual vemos como han estado haciendo los esfuerzos para ir sacando a las personas en una de los bonos y de bueno del apoyo que reciben de parte del Estado muchas veces sin tener una seguridad de que efectivamente esas familias han mejorado su situación entonces es un tema delicado el tema este de las finanzas que están en números rojos y que bueno ojalá y no nos lleve a una situación de implosión social como viven nuestros hermanos en Colombia pues sí profesor Henry en ese mismo tema sobre la finanza pública el ministro Alexander estuvo en la comisión de presupuesto rindiendo pues un informe pero al parecer no fue tal informe porque esto lo volvieron a a convocar pues porque las preguntas no fueron resueltas por el ministro habló de una deuda pública de que había un problema de tipo presupuestario que había que hay una deuda pública de aproximadamente 10 mil millones de dólares entre el 2020 y el 2021 y para este 2021 alcanzaría los 6 mil millones de dólares entonces no hizo ningún tipo de explicación en torno a las compras a proveedores en el tema de la pandemia lo que se refiere a las compras específicas en la parte de salud o cualquier otro tipo de compras cómo se invirtió este dinero no hay absolutamente una claridad al final lo que hizo fue comprometerse con enviar un informe al presidente de esta comisión que es el señor Benicio Robinson que tiene una reputación pues bastante bastante turbia en este país el Estado está caracterizado por estar envuelto en una serie de escándalos de corrupción y al final aquí la rendición de cuentas al país si fue solicitada su presencia en la posición de presupuesto era para que respondiera a las preguntas entonces aquí no hay preguntas sobre perdón no hay ningún tipo de respuesta frente a las preguntas hizo el anuncio de los números rojos no podemos estar no puede estar la administración cortizo que está llevando al Estado a la quiebra desde el inicio de la pandemia de antes de la pandemia nos ha llevado a la quiebra porque anuncian números rojos pero entonces están devolviendo el SEAC profesor o sea aquí hay un interés económico aquí se creó una ley la ley 129 si no me equivoco la ley esta ley a través de la cual perdón 191 del 18 de diciembre de 2020 a través de la cual le van a a desenvoltar o devolver a las personas el SEAC entonces aquí el problema es que ahora es que vienen a decir cuando ya hay 400 personas que han solicitado su SEAC que es un fondo un fondo de detenciones que era el que nosotros una vez se nos elimina la jubilación de pensiones de nuestro fondo de pensiones allí pero una vez se crea el PRA entonces tenemos la oportunidad de que ese dinero se va hacia el fondo del PRA y nosotros tenemos este programa pero el resto de los trabajadores y trabajadoras pues tiene este fondo un fondo donde el Estado hace un aporte un 2% y entonces aquí esta situación es que le van a descontar a las personas que soliciten esta devolución un 5% esto no lo dijeron al inicio ahora es que están sorprendiendo a las personas entonces claro ahora entendemos o podemos comprender mejor por qué se creó esta ley o cuál era el interés real o de fondo y era el precisamente buscar cómo sacar dinero si no han podido dar a cuentas hasta ahora sobre cómo se ha usado y qué se han invertido estos millones de la deuda pública entonces ni de la deuda externa entonces realmente aquí siguen haciendo piñata con los fondos públicos y aquí no hay investigación aquí no hay sanción sigue la corrupción galopante y por esa razón es que nosotros planteamos el tema de la constituyente democrática no la paralela que apura los partidos que antes no habían mencionado mientras dentro de la sociedad civil habíamos varios sectores que veníamos hablando de la constituyente del 2014 ahora están los partidos políticos preocupados o interesados en que se haga una constituyente paralela las normas habrá en algún momento que debemos llegar a un consenso un acuerdo pero es necesario una constituyente no podemos continuar así porque no solo este gobierno sino los que vengan van a seguir haciendo el piñata de lo que queda de los fondos públicos van a seguir sufructuando van a seguir cometiendo corrupción con los fondos del estado ese era el comentario que quería hacer ya dentro del aspecto de las finanzas públicas porque esta situación es un escándalo que van a hacer con ese 5% que están descontando hacia donde lo van a girar que inversión van a hacer quien va a manejar este 5% son una serie de preguntas que saltan a raíz de este proyecto y de este anuncio que se está haciendo ahora ante 400 personas que ya han solicitado el SPIACAP escuchando que estamos en otro rojo escuchando que se va a hacer una reapertura de las escuelas del 31 de mayo cómo le va a hacer frente a este país a esa reapertura a los insumos que se necesitan al PES porque no sabemos al no tener un informe del PES nosotros no sabemos si realmente todavía hay PES sino es que lo han utilizado también y no han rendido ningún informe entonces nos preocupa grandemente pues este anuncio del ministro Alexander porque reitero si no ha podido explicar en qué se han utilizado 10 mil millones de dólares esto ya no puede quedarse de esta manera aquí no pueden seguir estudiando los fondos del Estado sin dar una verdadera rendición de cuentas un informe en el que le han nacido en los fondos del Estado en que se están buscando sí correcto profesora y definitivamente de esos 10 mil millones si sabemos dónde hay mil y es que ellos se lo dieron a los bancos correcto increíble teniendo los bancos en pandemia pues una ganancia de más de 5 mil millones de dólares así que bueno pero esto no es nuevo de parte de este gobierno que siempre bueno lo que hace siempre darle favor a la clase pudiente y de hecho el tema del CIACAP es delicado porque no se establece por lo menos en las prioridades que debe utilizarlo aquella persona que accede sería interesante por ejemplo que fuera para educación que fuera para alimentación para esos rubros pero estamos seguros que mucha gente va a salir corriendo a pagarle a los bancos que es prácticamente lo que ellos están buscando entonces si el tema del CIACAP es delicado nosotros le pedimos a los compañeros que van a acceder a ese fondo pues que tengan mucho cuidado que lo utilicen de la manera correcta porque en tiempo de pandemia hay que priorizar en el tema de bueno por lo menos alimentación educación salud ¿no? y en ese mismo sentido profesora hemos estado viendo como los trabajadores del canal de Panamá han estado llevando una lucha sobre todo una lucha de denuncia de la situación laboral como se ha precarizado dentro de esta institución es lamentable porque es una institución considerada de primer mundo considerada la institución del pueblo panameño y lamentablemente pues se han enquistado dentro de allí los poderes políticos y los poderes económicos dentro del canal lo que han hecho es pues darle aumentos salariales exorbitantes a los directivos del canal pero olvidándose de la clase trabajadora y esto pues ha llevado a una situación que vimos que terminó la semana pasada en arrestos y lamentables como se le trataba también a los compañeros de parte de la policía el abuso policial que se dio en esas manifestaciones siendo una manifestación pacífica estando en las inmediaciones de la administración del canal sin estar cerrando ningún tipo de calle pues no sabemos o si sabemos sabemos que es un mensaje para la clase trabajadora y sobre todo para la clase trabajadora del canal pero tenemos entendido que los compañeros han llamado a manifestación para el día de mañana y allí pues esto veremos que sucede así que nuestra solidaridad con estos compañeros y por eso nosotros siempre hemos expresado muchos dicen que no se debe tocar el título constitucional del canal en la constituyente pero en lo particular yo pienso que si hay muchas cosas que revisar sobre todo ese tema de que solo en la junta directiva existen políticos y gente pudiente hay ningún estudiante ningún trabajador nadie de los que hizo posible que hoy el canal de Panamá fuera nuestro correcto profesor Henry también nos solidarizamos con la población colombiana que en estos momentos está pues sufriendo una represión por parte del gobierno hay algunos informes hasta el 5 de mayo temblores ONG ya ha reportado de manera actualizada pues que hay una denuncia formal contra la policía en el marco del paro nacional 37 víctimas serían en los casos por disparos de arma de fuego a 110 personas pero víctimas mortales 37 todo esto causado por la policía nacional nosotros queremos enviar un mensaje como Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá un mensaje de solidaridad un abrazo paternal y solidario a toda esa población colombiana esa juventud a esos campesinos indígenas y demás sectores que han salido de la población de las clases medias y de los barrios y de todos los diversos sectores que han salido a las calles a reclamar justicia que los derechos humanos estén respetados que realmente Colombia ha sido un país que históricamente ha sufrido por décadas ha sufrido una represión social y política no solamente se vieron muertes cuando se hablaba de la presencia de las FARC o de la existencia de las FARC que mucho antes de eso y posterior a eso esto realmente este pueblo ha sufrido muchos asesinatos por parte del propio gobierno y entonces en estos momentos pues lo que nosotros hacemos es rechazar oportunamente rechazamos esa respuesta de parte del gobierno una respuesta militar a la manifestación civil exigida respecto a los derechos humanos reiteramos y también el tema de la reforma tributaria que fuera retirada pero además de eso hay una serie de problemas que está sufriendo la población colombiana y que viene hace tiempo hace años reclamando que se ha solucionado y no es que el señor Duque el presidente de la república no lo conozca los conoce pero son deudas deudas a raíz profesor Henry y los que nos impunizan en estos momentos son causadas por las políticas neoliberales y por esa violación sistemática de los derechos humanos que ha sido característico en Colombia de manera que nosotros pues realmente demandamos que haya un clima que se genere un clima de paz de tranquilidad para la población y esto solamente es posible si se comienzan a respetar los derechos humanos si se detiene ya ya esa represión esos crímenes que se están cometiendo hacia la población colombiana que está manifestándose en las calles incluso las universidades públicas suspendieron todo tipo de actividad académica hasta el 9 de mayo para que se llevaran a cabo asambleas durante todos estos días como una forma de manifestarse los universitarios los estudiantes la juventud y aquí no se ha respetado ningún tipo de manifestación civil así que hacia allá va nuestro mensaje de solidaridad y bueno estamos pendientes estamos anuentes pues a pues lo que haya que hacer como parte pues de la de la ciudadanía mundial en reclamo en denuncia y en reclamo pues a justicia para la población colombiana si igual nuestra posición profesora con relación a los hermanos colombianos sabemos que nos unen muchas cosas la historia creo que no hay ningún panameño aquí que no conozca un colombiano que tenga un conocido amigo colombiano y realmente pues la situación en este momento es sumamente delicada sabemos que muchos que viven aquí en Panamá están preocupados por sus familiares pero de hecho esta es una situación que se venía a venir se estaba advirtiendo y creo que también es un mensaje para las autoridades panameñas que se vean reflejado en esa situación esto lo ha provocado pues una ley una propuesta de ley en consulta sobre lo que puede elevar los impuestos así que aquí en Panamá se está hablando de tal vez una reforma tributaria y eso es un tema delicado que si lo quieren llevar adelante tienen que consultarlo con muchos sectores del país para que se dé y que realmente sea justa porque los que deben pagar más son los que más tienen y son los que deben ser solidarios en este momento con los que menos tienen entonces la situación de Colombia es una situación que tenemos que mirar con lupa y como dice el viejo adagio si ves la barba de tu vecino pon las tuyas en remoto correcto profesor Henry para informar más a nuestra audiencia esta ONG temblores informó la última vez que hizo la publicación oficial estos datos son recogidos con la colaboración también de la Defensoría del Pueblo 1.443 casos de violencia policial 265 denuncias solo en 24 horas 222 víctimas de violencia física 831 detenciones militarias 302 intervenciones violentas víctimas de agresiones populares los ojos fueron sacados de estos manifestantes y bueno como mencionaba al principio 110 casos por disparos de armas de fuego de la policía y esto pues las 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 víctimas de muerte que son pues oficialmente 37 desde el pasado 28 de abril pero queremos recordar que en Panamá nosotros hemos vivido situaciones no solamente durante la dictadura en la década del 80 profesor Henry hemos vivido estos momentos estos 80 y 90 hemos vivido estos momentos próximos en el 2019 en el 2020 cuando la juventud sale a reclamar que por las reformas constitucionales que quiso imponer el señor Cortizo hubo represión hubo pues un trato que no es indicado por la norma se violentaron los procedimientos por parte de la policía nacional y aquí hay mucho abuso policial frente pues a las manifestaciones no hay oportunidades para poder tener acceso a la educación y entonces tampoco se le da ningún tipo de ayuda económica para sobrevivir entonces queremos relacionar esta situación porque como usted bien lo menciona hay por allí una intención desde el gobierno del señor Martinelli de hacer una reforma tributaria o una reforma fiscal mejor dicho y entonces aquí en este país no se tributa por las ganancias que pueda tener la acumulación de riquezas que tienen una cantidad de personas aquí solamente aportamos al fisco nacional con impuestos los asalariados los profesionales que tenemos un trabajo somos los que somos obligados pues a pagar estos impuestos impuestos que al final van a los bolsillos de quienes nos están gobernando y que siguen cometiendo actos de corrupción yo lo dejaría hasta allí profesor Henry porque realmente pues esto da para seguir tratando más en otro programa pero vamos a darle seguimiento pues a la situación que está ocurriendo en Colombia y sobre todo la exigencia del respeto a los derechos milianos sí exactamente profesora efectivamente nosotros pues como federación nos hacemos solidarios con los compañeros colombianos con los educadores colombianos con todos esos jóvenes que están en la calle luchando por sus derechos haciendo pues vivo nuestro lema de bueno defender lo que ya hemos obtenido y en ese sentido pues les pedimos también mucha cordura que se cuiden mucho sabemos que están los policías y el ejército está utilizando las armas de fuego efectivamente eso es un acto de genocida y que ojalá esto se lleve a las últimas investigaciones que son necesarias sabemos que sí que hay instituciones internacionales que se pueden llevar este tipo de situaciones y al final hacer justicia porque definitivamente el presidente el señor Duque se ha extralimitado en sus funciones bueno siendo así profesora nosotros pues hemos llegado casi al final de este de este live de este programa agradeciéndole pues a todos los compañeros y compañeras que han estado con nosotros y que bueno lo esperamos cada semana los jueves a las 5 de la tarde y recordando pues el número de defensoría laboral 6525 3989 para que continuemos pues en contacto un saludo de este